Si no te lo pones elijo. Si, te lo pones. Eh, Chori, ¿no está la policía por ahí? No, en serio. Le agarró talas de la culo. A ver si me hace más aquí. Eh, le agarró talas de culo, con ese cantero. ¡Policía! El avión, el avión, el avión, a ver si mete la cirugía en el culo, ay Dios, como mete y el avión, 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 el av